La presidenta chilena Michelle Bachelet, quien realiza una visita oficial a Japón, asistió a una muestra de robótica de la New Technology Foundation junto a cinco alumnos del Programa de Robótica Educativa del Liceo Abdón Cifuentes de la capital comuna de Conchali. Los estudiantes y la mandataria se empaparon del trabajo que realiza la entidad japonesa en materia de difusión de la robótica entre los jóvenes, oportunidad en la cual enseñaron un robot y dos minivehículos que mostraron sus características sobre una mesa. A la actividad asistieron cinco jóvenes chilenos de un taller de robótica en Santiago, quienes se llevaron varias ideas a su establecimiento para implementar junto a sus compañeros. Con información e imágenes de Julio Wright enviado, Notimex.